Música Hola y bienvenidos a un nuevo video de esta serie que no se como ponerle Ustedes le van a poner ok? Ay no 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 espérate, yo no me confundo cuando estoy en primera persona Bueno, lo arreglo, lo pongo en normal y ya Aquí estoy Y creo que ya no me acuerdo cual era, creo que era así Sí, vamos 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 Voy a, no sé que voy a hacer, voy a tratar de expandir todo lo que pueda Para cambiar de fase Me gusta el web, espero que algún día me den familia Digo algún día porque en la hora que tenía me doloraron mucho en darme un cofre con familia Ay estaba grabando antes y me tocó un cofre El cofre me dio agua, perdón por no grabar eso Es que tuvo unos problemas mientras grababa porque Me lo grababa y se me acabó el pelo Ya tengo ahí la idea, chiquillo Vean, va a correr yo No sé que voy a ir de las patas Voy a不要 hacer ¡Bien! ¡Que vamos! ¡Bien! ¡Han! 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 de jugar conmigo pues solamente. y pues 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 no salió y pues murió porque se cayó porque el tonto cerdo le empujó cerdo de que demonio iría a comer ese cerdo, ay me lo trabaja vengan vengan bebé bebé tú y y tú porque tú no vas con qué pedo mira el trigo, ay fuera no aquí, no aquí, ¿eres que? aquí está, hoy está muy colecto, descubrí que los de hongo no van, no, no tienen niños con los chiquis, con los normales, ay bueno aquí yo les vengo a decir lista de youtubers que tienen que ver, primero, Lina es una buena youtuber aunque a mí a ella no le gusta tanto, no digo que, digo que ya la hago, ella le gusta, le gusta pero ya no tanto, segundo, ahora son youtubers que a mí me gustan, ¿no qué? Alechimán, Alechimán y Alechim porque son canales distintos, me encanta, él es un buen youtuber, cosito me caigo, ay mira una beca, es un buen youtuber, es muy bueno, muy divertido, da muchas risas, no tiene tanta vida, pero es cool, se lo recomiendo totalmente, otro, el que dije antes, pato ornado, yo creo que es pato ornado que lo vi, pero no me gustó tanto bueno bueno, aquí parece que hay una reunión de chismos feo, todos los animales están aquí, pero vengan bacán tú, contigo, tú, contigo eh, alguien, ay qué bonito, bueno nada, no, nadie más si alguien más viene le voy a matar un chorizo sácate, no quiero matarlos ¡fuera! Dios, fuera cerdo ay no, qué pedo bueno, lo que pasó bueno, es cool y muy bueno, bueno yo sigo haciendo todo esto y es muy divertido y todo yo estoy esperando a que me den cofres y cosas buenas mientras que están como que chismoseando estos animales de la madre te la vea por aquí no me di cuenta que se me rompió la hacha atáquete mira, tendré por fin algo que plantar podré plantar semillas de cababazo agua, agua, agua tengo el agua aquí, aquí semillas tal vez muera intentándolo, pero lo haré cuatro cinco seis siete no, espera, no debía decirlo tanto a ver, lo voy a hacer a a ver, hay ocho uno, dos, tres, cuatro aquí sería la mitad aquí sería algo así a ver vamos a ver no sé cuánto aquí este sería la granja este es un capítulo de granja voy a hacer semillas de calabaza aunque no diga nada más porque no me quiero poner en creativo ay, qué bonitas son las semillas de calabaza cerdo del ay, qué santo por favor, que crezcan cuando me den nieve podré hacer muchas de esas cosas de nieve sal de aquí, vaca del demonio vaca del demonio ¡sale! ay, pensé que si iba a caer la vaca bueno, esto es un animalista en el siguiente capítulo como vi que den like voy a voy a voy a voy a jugar si fire game tal vez lo juegue con Arnie pero voy a jugar sola o no esto no no quiero que dure tanto porque luego lo voy a exportar este video ya sé que es muy aburrido perdónenme es que no sé qué hacer por favor déjenme en los comentarios qué hacer es que no sé no sé qué hacer y también déjenle ahí si quieres que le muestre mi mundo donde ya tengo muchas cosas miren la fase la fase está cambiando la fase está cambiando oh sí yeah vamos a correr vamos a correr vamos a correr mientras se cambia ay, pensé que me había caído fase 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 de piedra ¡Mirad! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me enferma este falso amor, falso amor, falso amor. Lo lamento pero es falso amor, falso amor, falso amor. Quiero ser el mejor, le digo todo adiós. No cambio todo, no me conozco. En nuestro bosque tú no estuviste, no, no sé dónde estoy, ni de dónde soy. Incluso ya dudo de mí, no sé quién soy, ni quién fui. Al espejo le pregunté de quién es este rostro. Por ti yo pude fingir ser feliz cuando por dentro roto estaba. Por ti yo pude fingir que era fuerte aunque el dolor me atormentara. Y con esta... Bueno, antes de terminar el capítulo quería decirles gracias por el apoyo. Y tal vez no suba tan seguido el capítulo de Piggy. Pero bueno. Espero que les guste también. Sé que es un poquito aburrido, pero bueno. Y con esta luna nos despedimos. ¡Gracias!